Turismo Comunidad Valenciana pondrá en marcha en Fitur una experiencia novedosa con la que promocionar la riqueza arqueológica del territorio valenciano. Se trata de un proyecto único de realidad virtual en un espacio público con el que los y las visitantes podrán aproximarse de forma interactiva al patrimonio paleontológico de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de generar en ellos curiosidad e interés de visitar in situ los yacimientos. Además de poner en valor el patrimonio paleontológico que cuenta con 10 yacimientos que abarcan del Jurásico hasta el Cretático Superior, entre ellos el yacimiento de la Abadina en Bejís. Se trata de un recurso tecnológico compuesto por dos gafas de realidad virtual con las que realizar un escape room multijugador, dos personas, en el que los usuarios se meterán en la piel de un paleontólogo cuya misión es demostrar la existencia de dos especies autoctonas de la Comunidad Valenciana. La experiencia de realidad virtual estará compuesta por cuatro fases que se inician en una escena donde los jugadores viajan en una máquina del tiempo hasta el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. La duración de la experiencia prevista es de tres minutos por partida, en partidas de dos jugadores. Con el objetivo de reforzar el atractivo de los yacimientos, Turismo ha instalado seis réplicas de dinosaurio a tamaño real en otros tantos municipios de la Comunidad Valenciana que disponen de yacimientos paleontológicos. Las réplicas, cuyo tamaño oscila entre los tres y los ocho metros, se han instalado en varios yacimientos de la Comunidad, entre ellos en la Abadina de Bejís. Según el Secretario Autonómico de Turismo, quieren incorporar el turismo paleontológico en la oferta turística de la Comunidad Valenciana, como un producto más que contribuya al desarrollo económico y social del interior valenciano.